Hola, chicas y chicas de YouTube. Bueno, lo bueno es que ahora ya me puedes ver mejor, ¿vale? Y lo malo es poder ser mis imperfecciones. Bueno, perdonen por mis pincas, es que me tengo que ir a lavar el pelo porque ayer salí y me eché espuma y me ha quedado horrible. Y bueno, yo que llevo, no llevo nada, solo llevo una raíz en el fondo, mira. ¿Ves? En azul ya está. Y ni siquiera llevo base porque se me dan unas superficies de la cara. Pero bueno, tampoco llevo nada en la boca ni nada, pero... Que ya estarán acostumbrados a verme así. Así que... Y bueno, aquí se me dan mejor las veces que le ponen más. Vale, me da la diferencia. ¿Veis? O sea, sí, pero... Claro, ahora no nos queremos discutir a la pared de que tú le haces, pero es que... Mira, os explico, ¿vale? Ayer me hice el pelo, me lo hice todo. Mi pelo normalmente es así. Ya lo habrán visto, es más liso y más largo. Pero claro, como me lo hice ayer, tengo un pelo muy mal todo, ¿sabes? Y se viene súper cansada por la noche. Y luego, pues, que me voy a dormir, no me puedo más. Lo que pasa es que he hecho un celu de la cinta, un preparador de punta. Y... Y no sé, bueno, pues voy a duchar de mañana. Y ya voy. Y no estoy a duchar ahora, entonces, por eso tengo la cinta y ya... Yo voy a hacer un outfit, ¿qué es nada? Mañana, pero un outfit. Sí, mañana. Nerviosa, porque no sé cómo va a ser. Y bueno, estaré un outfit que... Hablaré con la tarde para que nadie me tenga calidad, ¿vale? Bueno. Bueno, os voy a traer, ¿vale? Como lo hiciste en el anterior vídeo, he hecho unas completas en un hoy. Y una de ellas era un montón de las putas de boca, porque no sabía que habían para los proyectos. Y era, es una de las que no era, entonces, os voy a hacer los flats, ¿vale? Tengo aquí esas toallitas que me compré también hace poco en el vídeo de los flats. Tengo unas putas que comprar, esas toallitas. Oye, nada de hacer las toalleras, a tener... Tienen las toalleras, las toalleras, las toalleras, las toalleras, las toalleras, las toalleras, las toalleras. Vienen 30 unidades. Arbol de pedofil, carayocos, con alcohol. Es una mancha de pintado. Es una mancha de pintado. Y esta está un poquito sin alcohol. Eremos, ¿nodale? Un buen buen emporf taxpayer. Una ni de la imagen para morir. Ulphrey, tenía muy buenas cosas. Ay, preocup nostalgia. Ba languages del aire. Bueno, no quiero hacer la manicura también. Tengo cuanto a la cura más horrible. Pero bueno. O sea, la cosita que compré, que son los vídeos... Es que sabes, y me enamoré. Lo tengo en ese... ... problema que acabas. que haga un video de un nuevo organizador de maquillaje porque he hecho los cambios de mis maquillajes que tenía tres porque este me lo compré y los he reorganizado se ve todo muy interesante lo que he comprado es esto pasaron la tontería pero a mí me han dado esto vale es un brillo de labios un brillo de labios que da el 13 gramos da color no es solo brillo si no nos vamos a caños de meca mira da color no es solo brillo aunque lo difumine no es solo brillo entonces me gustó porque no sé que huele yo creo que es una fresita trae esto de aquí que es como una fresita una fresita que es súper mono pero es que es un brillo que es una fresita que es un brillo que es un brillo y trae un brillo que es un brillo que es un brillo que es un brillo que es un brillo y huele a fresa huele muchísimo a fresa y no sé me encantó más que nada el brillo de aquí colgando porque para la bota no es necesario que llevo para bueno ahora ya no la tengo porque lo he utilizado para otra cosa pero en mi necesidad de bota pues llevar esto está súper bien porque aquí tengo solo quiero un piquito esto y quiero un poquito de color conmigo esto y ya de la bota no olvido tengo un aparato que llevo todo súper bien me encantó salía un momento que no es tan grande pero no es tan grande me encantó y ya no es tan grande me encantó es más barato pues mirá mejor es más a ver bueno y bueno a ver 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 pues si no hay algo con mi 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 video mi video mi video mi video de pedido de aburra no he sido mi video una de las fotos que pedí era esta y el eyeliner para la boca es un poquito así, vale, pero ya está bañadito así que los voy a sacar ya todos tienen que haber dos tres, seis, nueve ¿vale? ¿qué son estos dos? ahora se me la han hecho un poco de agua un modelo, es un poco de agua es de dos blancos de acero pinta súper bien pintan seco pintan bien pero pintan seco ¿vale? otro color es este, azul metalizado con gris en el tamaño igual que el una bebida tan sencilla y natural como limón y nada quiere que disfrutes de las cosas sencillas por eso presentamos los juguetes más sencillos en jugueteslimoninada.com vale, luego este plateado que me ha gustado mucho porque no tenía ningún eyeliner plateado este verano te regalamos un giga más ¿a qué esperas? entra en amena.com no se ve más pero bueno, para ponérmelo como delineador con la vida plateada, genial todo el de los juguetes de la vida plateada, genial me ha gustado mucho me ha gustado mucho en el día de hoy este pintaje es lógico pero bueno, se vea con la vela de alguien El negro, el negro para mí es muy importante, porque es el que usó básicamente pintura. Cinta súper, 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 me encanta. Cinta casi como el de aérea. Bueno, luego te mando un oscurito, que también pintan muy, muy bien. Y ya puedo hacer que se ha gritado mucho. Y luego, si de lo malo, este es más oscuro. No tenemos que darle un oscurito, es más oscuro, aquí lo veré. Bueno, tampoco lo leemos. Es una salida. Pues un poco de ganas, ¿no? Luego este es más bien tirando ya casi a más. ¿Qué es el madrónito de los caballos? Los estratos vegetales de carne de zuca estimulan la actividad del intestino de los verdes para ir a tener un paciente de salud. Luego este carnate madrónito, ¿eh? ¿Qué es el madrónito de zuca? Funciona. Cuida mis instrucciones hasta el vegetalante con sufrir. ¡Uh, este rojo! ¡Qué lindo! Cada uno de los cunditas en negro. ¡Lo mismo! ¡Qué bonito, ¿eh? Para que me crezca más lindo. Y es muy blanca, ¿no? Es como si es que... Bueno, lo que queda de... Este rocita también me encanta. ¡Mmm! Un carvito, un carvito también. No es tan igual, es un rosa más... Ni un... Súper culo, ¿no? Este marrón más clarito. Estos marrones van muy bien para hacer a un... Ahumar una frontera. Bastante distanciamiento es marrones, pero muy poquita distanciera. A ver, es bastante, pero poquita, no sé. Y este azulito. Pero bonita. Pues cielo, azul, mar. ¡Mmm! ¡Qué chulo! ¿Vale? Pues bueno, los de colores quedan estos. A ver, los colores de todos. ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? Muy bien. ¿Qué chulo? Azulito, blanco, plateado, verde, caca, negro, marrón oscuro, marrón más claro, verde, mate, granate, rosita, negro, marrón más clarito y azul que le hago. ¡Súper lindo! Me ha encantado. Ya os lo he dicho un montón de veces. Como de la audiencia o de la confusión. Yo lo pillé de rebome. Es muy bueno. Me ha enamorado y me encanta. Tengo una madre de aquí. Y me encanta, en serio. Nada, que ahora os voy a subir otro vídeo Tengo una decepción Enorme, enorme A ver Si les gusta mi vídeo Dadle a me gusta, si les estáis abajo Y déjame un like Bye, bye